Sniper Ghost Warriors Contra Muy bueno amigos de Vandal, soy Franje Matas y hoy os vengo a hablar de Sniper Ghost Warriors Contra, un juego al que hemos podido jugar en su versión de PC durante unas 3 horitas y media más o menos. La anterior entrega, Sniper Ghost Warriors 3, fue uno de los muchos títulos que a lo largo de esta generación apostó por seguir la tendencia de los mundos abiertos, y como muchos otros de su especie ofrecieron un lugar enorme que recorrer de un punto a otro mientras disfrutábamos de monótonas caminatas a pie o sobre vehículos. Los mundos abiertos son capaces de ofrecer lo mejor que puede aportar el videojuego y su forma de transmitir un mensaje, pero también pueden caer en el error, ya sea por falta de recursos o de experiencia de ser simplemente irrespetuosos con el tiempo del jugador. La nueva entrega del shooter de francotirador y sigilo de Saiyai Games es un juego mucho más centrado y a la vez repleto de posibilidades en lo que realmente importa, el cómo vamos a hacer para teñir de rojo la nieve siberiana con la sangre de nuestro objetivo. No es baladí que hablemos de rojo y de Siberia, probablemente nadie venga a ver este video para saber de qué va la historia, pero nos tenemos que poner un poco en situación. El juego nos sitúa en la gélida región rusa en la piel del cazador, un mercenario a sueldo. Pero más allá del papel violento en el que el juego nos pone, el contexto argumental es interesante tratando un tema que replica de manera ficcional eso sí problemática que están pasando en distintos puntos de nuestro mundo. Siberia es ahora un país después de que triunfara una revolución en contra del maltrato que la región recibía de Rusia. El problema es que esa revolución llevó a que líderes y oligarcas se hicieran con el control de la nación, dejando la situación para la gente de a pie tal y como estaban. Los Siberia Wolves siguen luchando para que el objetivo final de la revolución se cumpla, y es esta organización clandestina la que contrata al cazador, al jugador, quien deberá acabar con oligarcas y empresarios en distintos lugares de la región siberiana. Eso mismo, los distintos lugares, es uno de los cambios fundamentales de Contax. De manera similar a los que hizo recientemente Metro Exodus, aquí tenemos 5 escenarios abiertos de tamaño contenido y objetivos concentrados en lugar de un enorme y difuso mundo abierto. Cada uno de esos escenarios tiene un objetivo principal, pero también contratos, de los que habrá 25 en total, y un buen puñado de desafíos adicionales que podríamos cumplir en cualquier orden y nivel de dificultad. En nuestra prueba de aproximadamente 3 horas y media, pudimos jugar en dos de ellos, Harbour y Glacier. En el primero el objetivo era acabar con un oligarca en un puerto repleto de seguridad, pero también contábamos con otros objetivos, como conseguir un móvil repleto de datos que tenía su hermana. Lo interesante de estos niveles más contenido es que, salvando mucho, pero mucho, la distancia, nos recordaron a títulos como Dishonor, que están repletos de caminos alternativos para afrontar los objetivos que queramos. El ritmo del juego es interesante y nos mete en el papel de un francotirador meticuloso. Hay una doble planificación. Debemos pensar bien qué camino vamos a usar para llegar al punto que queremos. ¿Vamos a avanzar agazapados por los túneles sin saber qué hay sobre nosotros y pudiendo llevarnos una sorpresa al salir de ellos? ¿O por el camino que más altura nos ofrezca, a riesgo de que los soldados, las cámaras, los vehículos y los francotiradores nos vean? ¿Y una vez llegados al punto que queremos, vamos a avanzar derribando a todo lo que pueda suponer una amenaza o haremos uso del sigilo, esperando a que los enemigos se muevan entre sus distintos puntos y escondiéndonos en contenedores cuando haga falta? Para afrontar estas situaciones, nuestro cazador dispone de una amplia variedad de herramientas, muchas de ellas bastante futuristas. Lo primero que debemos hacer al llegar a una zona plagada de enemigos es sacar los binoculares, con los que marcamos todos los enemigos que veamos, incluso si se mueven. A partir de ahí, podemos afrontar la situación avanzando a hurtadillas, usando una habilidad que rastrea todo lo que hay cerca de nosotros o tirar hacia la acción más o menos directa. Tenemos granadas explosivas y venenosas, trampas que llaman la atención de los guardias, incluso drones, además de un amplio abanico de pistolas, fusiles y escopetas. Pero por supuesto, a cierto protagonista es el francotirador. La mirilla del arma estrella se ha mejorado, pero quizá demasiado. Desde el objetivo vemos la dirección y la velocidad del viento, podemos calibrar el disparo para distintas distancias. Se nos indica como de lejos está un enemigo si lo hemos marcado previamente y hasta se nos representa la trayectoria de la bala con una línea. Es muy conveniente, sí, pero una vez nos acostumbramos al sistema, el acabar con decenas de enemigos a distancias han comido. Apuntamos, vemos la distancia a la que están, colocamos la mira teniendo en cuenta la trayectoria, pulsamos el botón de aguantar la respiración y disparamos. Situación resuelta, incluso si se trata de acabar con el objetivo de la misión a medio kilómetro. Además, el arma es versátil porque no solo cuenta con balas normales y otras perforantes, sino que podemos usar municiones especiales para hacer que un enemigo vaya hacia donde hemos disparado o disparar un radar a una pared para que nos marque a todos los objetivos que haya cerca. Y si esto ya pareció una navaja suiza, encima podemos mejorarlo. En las 3 horas aproximadas que pudimos jugar completamos los 5 contratos principales del primer mapa, Harbour, y uno del segundo mapa, Glacier. Si hay 5 mapas, las cuentas no predicen que vaya a ser un juego demasiado largo, pero ahí es donde entran los desafíos y las habilidades. Nuestro personaje cuenta con un amplio árbol de habilidades que permite mejorar sus habilidades de sigilo, de ataque cuerpo a cuerpo, de francotirador, pero para desbloquearla tendremos que usar el dinero ganado en los contratos y los desafíos, lo que incitará a la rejugabilidad de cada uno de esos 5 mundos abiertos. Pero si eso es lo que incita a que volvamos a esos niveles, lo que puede evitar que queramos volver a ellos tiene que ver con los fallos de inteligencia artificial y de diseño. Los enemigos usan un sistema de detección que hemos visto en otros juegos, un indicador se va llenando si nos ven y se vacía cuando nos pierden de vista, lo que genera momento interesante al desplazarnos entre coberturas o al salir de nuestro escondriejo para disparar, pero no son precisamente inteligentes. Hemos visto soldados que ni se inmutaban tras acabar con un compañero que estaba a un paso de ellos y otros que se quedaban parados delante de nosotros mientras nos disparaban. Y a la vez hay enemigos que nos ven desde cientos de metros de distancia, lo que es frustrante por otro fallo de diseño que genera una dificultad artificial. Conforme avanzamos por un nivel, se activa constantemente un guardado automático hasta que llegamos a una zona repleta de enemigos. Aquí podemos pasarnos media hora estudiando la localización de los enemigos y sus movimientos, derrotándolos poco a poco para llegar a nuestro objetivo, para que al final, en medio segundo, tras salir de una cobertura, un francotirador que habíamos pasado por alto nos dispare, haciéndonos empezar desde el principio. Lo que había dicho, es muy frustrante. El juego tampoco se salva de problemas técnicos. Sea Games vuelve a hacer uso del State Engine, imponente en su día con Aqual Crisis, pero al que empiezan a versele las costuras. Sigue siendo capaz de ofrecer imágenes espectaculares, pero también se ven texturas de baja calidad y animaciones muy torpes de los enemigos. Más problemático es el poco preciso sistema de plataformeo. En el nivel glaciar se nos pide a veces agarrarnos de un saliente en la montaña para saltar a otro, pero en más de una ocasión hemos caído al vacío sin saber muy bien por qué el juego nos ha castigado si lo hemos hecho igual que la vez anterior. Lo que sí nos ha sorprendido para bien en esta primera hora es el diseño de sonido. Jugándolo con casco, los momentos en los que la cámara se ralentiza para mostrar la trayectoria de la bala hacia el cuerpo de nuestro enemigo nos permiten oír el romper del aire, el impacto en la carne y el borbotar de la sangre. El sonido ambiente nos hace sentirnos realmente en la gélida y dura región siberiana y las conversaciones de los enemigos nos permiten detectar si están en la puerta que tenemos delante de nosotros o en la planta de arriba del edificio. En Naper Ghost Warrior Contracts no se salva de fallos ligados a su estatus de producción de presupuesto medio, ni tampoco de errores que son directamente fallos de diseño. Pero tras esta primera hora no ha parecido un acierto el cambio a niveles más concentrados y bien diseñados, capaces de ofrecer momentos donde nos sentimos como un auténtico y sigiloso francotirador. Será el 22 de noviembre cuando tendremos que equiparnos con nuestros gadgets futuristas, coger el abrigo de pelo y adentrarnos en la blanca Siberia para acabar con esos oligarcas y comprobar si Zee Games ha atinado el disparo con esta nueva entrega de su exitosa saga. Y hasta aquí nuestras impresiones, muchísimas gracias por vernos y como siempre decimos un like no viene más bien que mal. Y si queréis estar al día de todo lo nuevo del mundo de los videojuegos, ahí tenéis la campanita para suscribiros. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias!